El gobierno colombiano y la guerrilla comunista de las FARC retomaron las negociaciones de paz este martes. La reunión busca discutir sobre la reparación a las víctimas del conflicto armado y los planes de desminado, pero la muerte de 11 militares hace dos semanas en una emboscada guerrillera hizo que esta reunión se diera en un clima de desconfianza mutua. El Estado en Colombia es un Estado infractor que, a pesar de estar sentado en la mesa de diálogos desde hace más de dos años con el propósito de poner fin a un conflicto social, político y armado de larga data, continúa manteniendo su inveterada costumbre de incumplir con sus obligaciones, de respetar sus compromisos y sus propias leyes. Señaló también que las FARC está dispuesta a firmar un acuerdo de paz estable, pero solo si el gobierno abre paso a la erradicación definitiva del Estado infractor y da garantías plenas de no repetición. Bajo este clima turbio se espera avanzar con la agenda. Luego de terminar de hablar del desminado y las víctimas, el siguiente punto es el fin al conflicto armado que ocurre en Colombia desde hace más de 50 años. Gracias. 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 Gracias.